que se viene, que es la tabla de más o menos. Y ya las tengo listas de estas bellezas, la veo Luana preparadísima para arrancar a jugar. Abro la tablet, que es como un mundo, yo te digo... Es sí, ¿no? Como una cuarta dimensión. No, es para mí, de verdad, me siento la abuela de los millennials. Mientras abre esa cosa extraña, le digo que vamos a jugar a la tabla, de más o menos por 30 puntos. ¿Sabe por qué no la quería tener abierta de antes? Porque la tribuna es que da todas las preguntas, porque son más vivos que los participantes. Unas tribunas que están repletas para comenzar a jugar. En casa también, bienvenida May. Venite, May. ¿Cómo va? ¿Estás lista? ¿Lista para arrancar? Lista, ya estamos listos. ¿Con Brian todo bien? Todo bien, más que bien. Más que bien. Bien, 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 bien. ¿O bien? Bien, 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 bien. Bien. Acá solamente puedes decir más o menos. Arranca Luana, arranca May. Esto es... Combat. ¿De cuántos miles de kilómetros cuadrados es la superficie de Chile? 700. Menos. 600. Menos. 550. Más. 555. Más, más, más. 670. Más. 780. Más. Ah, dijo más, más, más. 800. Menos. 790. Menos. 750. Más. 750 y 2. Más. 53. Más. 54. Más. 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 556. Correcto. Correcto. ¿Cuántos semitonos distintos hay en 8 octavas musicales? No, no, no. ¡Bravo! Ay, vos sabés que te dijo... Soy malísima, soy malísima en este juego, por eso me volví. Me dijo 700 de una y May le dijo menos y era más. Sí, claro. Bueno, igual después se arrepintió. Un punto para el equipo rojo. A Congo quiero objetar. Agarra el micrófono, canta tu tema. Para Congo fue, me hacés, antes de dar la pregunta que vas a hacer, que ya imagino cuál. ¿Me hacés un pedacito, capela, lo que hiciste ayer de Combate Canta, que me lo perdí? Perfecto. ¿Puede ser? Un pedacito. Uy, uy, uy. Puedes de vuelta. Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome en tu pie, suavemente. Vamos con la corio ahí. Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. ¿Eso hiciste ayer? Bueno, mal que se lo perdió. ¿Eso salió al aire ayer? Aunque no lo creas, sí. Y me faltó un pasito, que era... Pero ese lo hacés siempre. No, ese no. Después se me mezclaron, en un momento se me mezclaron y empezó a ser uno de Antonio Ríos. Pasa que cuando uno tiene muchos pasos, viste, es como que... Se te mezclaron todos los personajes. Metiste a Antonio Ríos, metiste Pocho la Pantera, metiste todo. Bueno, Congo, a ver, el cuestionamiento, jefe, ya se imagina cuál debe ser, pero... Tengo entendido, jefe, que solamente podíamos decir más una sola vez o menos una sola vez. Y en la que adivina, May dice más más en un momento. Si pueden ver esa replay... ¿Cómo no? La vamos a revisar. Suavemente la vamos a revisar. Suavemente, vaya. Muchísimas gracias. De nada. Por favor, pásele suavemente el micrófono, Carito. Buenas. Quiero que lo haga todo el día. Hola, Carito. ¿Cómo estás? ¿Estás lista para arrancar, Bianchita? Sí, por supuesto. Dale. Participante número dos, esto es... Habla de más o menos. ¿En qué año nació Domingo Faustino Sarmiento? 1840. Menos. 1830. Menos. 1820. Menos. 1810. Más. 1811. Correcto. En el momento en que Messi convirtió el gol ante Nigeria, ¿cuántos goles habían sido anotados en Rusia 2018? Más. Cuatro. Más. En Rusia, 100. Correcto. Correcto. ¿En qué año se produjo la independencia de Singapur? 1920. Más. 1930. Más. 1940. Más. 1950. Más. 1960. Más. 1961. Más. 1962. Más. 1963. Más. 54. 64. Más. 1965. Correcto. ¿Cuántos jugadores distintos pueden jugar como máximo un partido de fútbol en el campeonato de primera división? ¿Cuántos? ¿Cuántos jugadores distintos pueden jugar como máximo un partido de fútbol en el... 20. Menos. 80. Menos. 30. Menos. 20. 21. ¡Echo! ¡Echo! ¡Ay! 28 era la respuesta correcta. Pero tres respuestas correctas. Muy bien. Bien, bien. Gran pasada de Bianca Di Pascual y nos vamos ahora con Locho. Estamos conectadas, Bianca. Vamos con el participante número 3. Locho. Necesitas recuperar lo que no hizo Luana, eh. Luana que se... Luana se quedó. ¿Por qué? Porque le había dicho que ponga así los dedos y así no me funciona. Era así. Ah, dice que hay que poner los dedos como un agarre así. Así, claro. Garra. Como garra. ¿No? Sí, así. No hay que poner el dedo abajo porque ahí me resbalé. Ahí está. Bueno. Ah, mirá vos. Técnica señora en tu casa para agarrarse de una tabla. No, pero Locho... Locho está poniendo el dedo abajo. Y... Pero si agarran no es con dedo así abajo, mirá. Como agarras el micrófono, ¿no? Como que así se me escapa. No, así no. Así. No sé, dedo arriba o dedo abajo. Haza, combate y pasión. Sí, dale, Gimiros. Y claro, Locho, esto es... Combate. ¿En qué año nació Marilyn Monroe? En 1950. Menos. 1940. Menos. 1930. Menos. 1920. Más. 1921. Más. 1992. Más. 1923. Más. 1926. Correcto. Correcto. Según la Unión Astronómica Internacional, ¿a cuántos millones de kilómetros se encuentra la Tierra del Sol? A un millón y medio. Menos. ¿Cuántos millones de kilómetros? 200. No escuché. 200. Menos. 100. Más. 120. Más. 130. Más. 140. Más. 150. Correcto. ¿Cuántos decímetros son 12 kilómetros? 12. 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 Correcto. Correcto. Según el censo de 2010, ¿cuántos habitantes tiene la ciudad balnearia de Claromecó? 44 millones. Claromecó. Claromecó. 37 millones. Menos. 32 millones. Menos. 12 millones. Menos. ¡Claromecó! ¡Al agua! ¡Claromecó! Claro, Claromecó, según lo ocho, tiene la misma cantidad de habitantes que la República Argentina. Es un estado de Claromecó. Porque no me dejaste terminar la pregunta, por eso yo te repetía Claromecó, Claromecó, porque yo, pobre, se fue para cualquier lado. Se prepara Congo suavemente. Quiero ver imágenes de lo que fue ayer. No querrá verlo, no querrá verlo. No, pero yo digo, se prepara Congo. Y mirá lo que está haciendo mientras se prepara Congo. Así se prepara Congo. Eso fue la herida de la turma. ¿Va a bailar? ¡Hagamos una cosa! Nos vamos todos bailando suavemente, un breve, breve corte y a la vuelta. Seguimos con mucho más compás. Te quedate ahí. Y seguimos en combate. No paramos de bailar, estuvo el corte. Nosotros no paramos de hacer suavemente y de mirar la replay. Porque Congo, así como lo ves, pidió una replay. Pidió la repetición de lo que dijo May. Y acá la tenemos, mirá. ¿Cuántos miles de kilómetros cuadrados es la superficie de Chile? 700. Menos. 600. Menos. 550. Más. 555. Más, más, más. Bien. 670. Más. Y ahí vemos como May dice, más, más, más. ¿Sabes qué? Yo me quedé pensando, ¿no? Y no es por echarle ni al fuego. Pero May, te pregunto rápidamente, venite. Este error, porque fue un error, tuviste dos errores no forzados de novato, digo. De decir, dijo 700 y dijiste menos cuando era más. Sí, casi. Y dijiste más, más, más cuando es algo que no se podía decir. Estos errores, en una nominación, a un experimentado se los perdonan y a un novato se los cobran. Uy. No. No. No, pregunto. Vale la pregunta para conocer. No, la verdad es que, justo mirá, hoy es un día de nominación, así que estamos hablando de eso. Y cada uno es libre de poner una balanza, cualquier juego. Porque yo digo, la verdad me considero que en los juegos físicos me va mucho mejor que en los de preguntas, ¿no? Todos lo sabemos. Pero también en los juegos de preguntas es un juego de combate. Entonces, la idea es ponerle puntos al equipo. Es una realidad. Yo dije una realidad. Porque vos ganaste todos los duelos físicos. Claro. Que también es ese. Algún que otro de preguntas de suerte también gané. Así como decimos algo malo, decimos algo bueno. Claro. No, May la rompe. La quería arreglar. No, May es buenísima, buenísima. No, sí, sí. Así que no, obviamente está siempre permitido lo que quieran poner a balanza y cada uno es dueño de defender su lugar y de dominar a quien quieran nominar. Ahí va, ahí va. No, bueno, era una pregunta que no podíamos dejar pasar de cara a un día de nominación. Como bien decías, hoy un equipo gana, un equipo pierde. Y jefe, le pregunto cómo queda este juego al sacarle el punto a la ley. Que jugó muy mal. Muy mal, muy mal. Bueno, no está en mi evaluarlo, pero bueno, ya sabemos. Bien, el punto entonces que había hecho Luana va a ser anulado. Por lo tanto, va 3 a 3 hasta ahora esta competencia. Jefe, lo podemos repetir porque estaba nerviosa. No, te lo remerecés. Sí, pero otro día, otro día. Dale micrófono a Carito. No quiero exponerla tanto, May. Será reanulable. Vamos ahora, la queremos. Hablamos aquí porque tenemos confianza con los chicos. Con ustedes todavía los tratamos muy bien. No hay problema de confianza. Pero ya vamos a agarrar confianza y los vamos a maltratar también. ¿Se viene Congo con Carito? Esto es... ¡Cómbate! Participante número 4. ¿En qué año se inauguró el obelisco? 1910. Más. 1912. Más. 1920. Más. 1930. Más. 1931. Más. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. Correcto. Correcto. ¿Para cuántos espectadores tiene capacidad el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid? 85.000. Menos. 70.000. Más. 75.000. Más. 85.000. Menos. 79.000. Más. 79.500. Más. 79.600. 79.700. Más. 79.800. Más. 79.900. Más. 80.000. Más. 80.100. Más. 80.200. Más. 80.300. Más. 80.400. Más. 80.500. Más. 80.600. Más. 80.700. Más. Qué dura acá colgado. 90.000. Menos. 87.700. Menos. 87.000. Escuchadme. 86.000. 86.000. Epa, 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 epa. Dije escuchadme, no dije ni... No se puede. Ah, bueno, listo. Chau, 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 chau. Anulado. Anulado. Ay, le jugó una mala pasada y May, ni lerda ni perezosa, agarró el micrófono y dijo, anulado. Anulado, no pudo ser para Carito Congo. ¿Sabés cuánto era? ¿Sabés cuánto era? 81.000. Ah, se están peleando. Están peleando. Los códigos, ¿no? ¿Sabés? No, no, pensé que cuando dije 80.000 pensé que me había dicho menos y me quedé con esa idea y bueno, después me perdí. No, era 81.044. Perfecto. Justo. Claro, sí. Lo que pensabas, pero justo no lo dijiste. Era fácil, pero bueno, no quería sacar mucha diferencia. Muy bien, no, está bien, está bien. Jefe, hablando de diferencia, ¿cómo va el tantíador general? Claro, 1.540 puntos lleva el equipo verde y 1.330 el equipo rojo. Bueno, sí, por favor, una pregunta. Jefe, disculpe, ¿vale hacer gestos con las manos? Va acompañado del más o menos. Que no sea muy alevoso, por favor. Bueno, así que... No puede dibujar un número, digamos, con los dedos en el aire, ¿verdad? No, claro, eso no está permitido. ¿Qué hacen como todos los más y menos iguales, Cendillo? Como que era más, menos, menos, más... A la coach del combate actúa, vamos a llamar para el más o menos. Para mí es como... Más... Menos, menos... ¿Entendés como que depende o no? Una cosa así haría. Bueno, no sé. No me voy a meter en la estrategia de cada equipo. ¿Se viene Pupi? ¿Se viene May? Atención a escuchar los más y menos de May. Esto es... ¡Combate! ¿En qué año llegó el Hombre a la Luna por primera vez? 1.400. Más. 1.600. Más. 2.000. Menos. 2.800. Más. 1.900. Más. 2.000. Menos. 1.950. Más. 1.954. Más. 1.960. Más. 1.970. Menos. 1.965. Más. 1.966. Más. 1.967. Más. 1.968. Más. 1.969. Correcto. ¿Cuántos casilleros tiene un tablero de ajedrez? 30. Más. 40. Más. 50. Más. 60. Más. 62. Más. 69. Menos. 67. Menos. 66. Menos. 65. Menos. 64. Correcto. 8 por 8 hacían. Claro. Pero era re fácil. Claro, era como... Pará. Sí, Pupi. El hombre a la luna, según Pupi, llegó. O en el 1.400. Sí, antes que Colón a América. Antes que Colón. Iba a decir la misma compartición. Colón era en un cohete, en realidad, no en una calavera. Y en el 2.000. O sea que ya habían hecho 18.000 películas de la luna y todavía no habían llegado. Una cosa de locos. Vamos con el participante número 6. En este caso, viste la casaca verde y es la contorsionista. La estoy viendo a ella, que ayer tuvo un gran día jugando los juegos físicos. Vamos a ver cómo le va acá con las preguntas. En realidad, con la resistencia. Yo, ¿están listas? Esto es. Combat. Resistencia. ¿En qué año nació justo José de Urquiza? 1.900. Menos. 1.800. Más. 1.850. Menos. 1.849. Menos. 1.848. Menos, menos. 1.848. Juego para el equipo rojo. Juego para el rojo. Me daban unas ganas de ayudarte, carito. Yo te juro que era 1.801 y dijo 1.800. Y dijiste, tenías que decir, más, más. ¿Ah, sí? Sí, esa fue mala mía. Ay, bueno, no pudo ser. ¿Cómo te...? Ah, Dafne, yo yoga le dije. ¿Por qué no me dijiste que te dije mal? Yo creía que le había dicho yoga. No, yo, no sé por qué. Para mí te llamás Johanna, pero es Dafne. No, nada que es Dafne. Es un nombre espectacular, déjame decirte. Gracias. Me parece re original. Pará, y era mi favorita, no sé, te lo habrá dicho todo el mundo, en la serie Scooby-Doo. Sí. Y estamos Dafne y Shaggy. Dafne y Shaggy y Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena ra, 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 ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah, pásamelo, vente. Tú quieres hookah, pásamelo, vente. Tú quieres hookah, pásamelo, vente. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Carito, vos que cantás?